La serie Stylus llega este año en su tercera versión y, por supuesto, mejor que nunca. Descubre más en nuestra review de LG Stylus 3. El LG Stylus 3 se nos presenta en un diseño que nos recuerda a sus antecesores. Domina una gran pantalla de 5,7 pulgadas. Su cuerpo es de muy fácil manejo y sus bordes tienen la misma curva. Los botones de volumen se hallan en el borde izquierdo para un acceso más directo. El botón de encendido se mantiene en la cubierta trasera y hace también de lector de huella. Su parlante se ubica en la parte de atrás. Su conexión USB y de audífonos abajo. Las ranuras para microSD y SIM se encuentran detrás de la cubierta trasera que es removible. Obviamente, no podría faltar también el Stylus Pen, el que se haya integrado en la esquina superior derecha. Pesa apenas 149 gramos. Esto lo hace muy manejable, lo que se agradece, ya que el Stylus nos incentiva a hacer muchas cosas en el equipo. El puerto mini USB es OTG, lo que significa que podrás conectar dispositivos externos como teclados para escribir en WhatsApp y redes sociales. El LG Stylus 3 se luce al instante con su pantalla HD de 5,7 pulgadas de tecnología IPS. Destaca por la viveza y fidelidad de colores. Jugar, dibujar, ver videos o fotos es una experiencia increíble en el LG Stylus 3. Tus creaciones sin duda cobrarán vida en su pantalla. Para sacar provecho máximo del Stylus Pen, el equipo necesita ser rápido para seguir cada trazo que se hace en su pantalla. Gracias a 2 GB de memoria RAM y un procesador 1,5 GHz octa-core, el LG Stylus 3 nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación sin tener que soportar trabas ni demoras. Se puede navegar de forma muy fluida en el equipo, aprovechar su pantalla haciendo multitasking y dibujar libremente, todo sin preocupaciones. Su autonomía también destaca gracias a una generosa batería removible de 3.200 mAh, que permite un uso intensivo sin necesidad de ahorrar batería para llegar al final del día. No podíamos dejar de hablar de la herramienta que le da nombre a este modelo, el Stylus. Tiene el peso perfecto para utilizarlo por mucho rato y dibujar, bosquejar, escribir, etc. El LG Stylus 3 incorpora, tal como en modelos anteriores, el menú Pen Pop que se abre una vez removemos el Stylus Pen. Aquí podremos encontrar varios atajos, tomar notas rápidas, la app de escaneo, hacer una captura de pantalla para intervenirla y cualquier otra app que deseemos agregar. También ofrece un vistazo rápido a las últimas creaciones hechas con el Stylus Pen. Y para los olvidadizos, el LG Stylus 3 detecta cuando te alejas demasiado del Stylus Pen y te lo recuerda mediante un mensaje. Muy útil. En el equipo podremos encontrar apps también muy útiles como LG Backup, que te permite enviar todos los datos de tu celular anterior en pocos minutos, y ahorro de energía, que con un toque aumentará la independencia del cargador. También resalta la radio FM, algo que muchos amantes del old school agradecerán. El lector de huella, una tendencia que veremos consolidada este año, funciona de manera excepcional, siendo rápido y cómodo de usar. Esta es una forma perfecta de resguardar tu información personal que hay que aprovechar. Crear con el Stylus 3 también significa sacar fotografías e intervenirlas. Es por eso que el equipo se presenta con dos lentes imponentes, uno de 8 megapíxeles para selfies y uno principal de 13 megapíxeles con flash LED. La cámara principal captura con claridad y nitidez paisajes y objetos, incluso con poca luz. Les dejamos nuestros resultados. La cámara selfie cuenta con AutoShot. Esta última tecnología te permite tomar selfies sin botones de por medio, ya que reconoce rostros de forma automática. Quienes disfrutan creando en las pantallas de sus smartphones no lo pensarán dos veces al ver las generosas prestaciones del LG Stylus 3. Una gran pantalla, versátil Stylus Pen, cámaras para capturarlo todo y un software que lo apoya todo con fluidez y funcionalidad. Gracias por ver el video.